Es un misterio tan grande la felicidad Así como te arranca sonrisas Te hace llorar y llega cuando no la esperas Sorpresa está y cuando tú la necesitas Pronto se va, escucha bien lo que te canto Traigo la verdad, es pasajera en la vida la felicidad Las cosas buenas que se dan no son eternas Siempre se acaban, se llaman, se alejan Y de nuevo caerse en la realidad Disfruta el momento, o sea vacilar Sin rencor ni un día, sin más hermanos Porque como Héctor dijo, todo tiene su final La felicidad se acabó Es que nada dura para siempre La felicidad se acabó Acá te vas hoy, mañana retojera La felicidad se acabó Aunque si la soledad es con la dulce La felicidad se acabó La felicidad pasajera será Se acabará Se acabará, se acabará Se pasa volando No es como la vida, no es como la vida No es como la vida, no es como la vida Se acabará, se acabará Respeta a la herida, entiendo lo tuyo No es como la vida, no es como la vida Se acabará, se acabará Se acabará, se acabará, se acabará Se acabará